Miren, estoy acá con el gatito, no me dijo el nombre todavía porque viste que él nos sorprende con esos nombres que trae a sus mascotas y estamos acá con él, el doctor Gabriel Terceiro. Hola doctor, buen día, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Todo en orden? Sí. Bueno, ¿qué nos trajiste? Un gato, ya sé, porque esa pregunta que hago yo ya sabemos. ¿Es un gato? Hoy estamos... Hoy estamos... Ah, bueno. Hoy estamos con el gatito, se trae a todos perros, carinos. Mirá, mirá. Está con ganas de jugar, está... Me morí de amor, yo le estoy mostrando el juguete y me gustó eso. Sí, le gustan los caseros. Ay, no, me muero, mirálo, mirá lo que es por mí. La gatita se arresa y el nombre de mis videos vas a poner Michi. Ah, bueno, Michi. Otro gato que vas a poner ahí. Ahí está, decinos cómo se llama el gato. Mirá, mirá. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué gato le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos al gato? A ver, ¿cómo te podés llamar? Ojitos, todo, viste, nombres raros, nombres así. Sí, ¿viste qué lindo? Mirá, mirá los ojitos, a ver si se deja ver los ojitos. Mirá, Gerardo, ¿lo podemos ver? A ver, ahora, ahora, ahora. Ahí viene, 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 viene. Mirá los ojitos, porque es un gato siamés, es un bebé, un bebé siamés. Ahí va. Ay, se quedó. Mirá lo que es. Hola, bebé. Ay, qué bonito ese plano. Estás en primer plano, sos una reina. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Está hermoso. Muchas gracias, Gerardo, por ese plano, me encantó. Así que, bueno, acá estamos con el Michifús, que nos está agarrando. Mirá, se le dio por jugar con el coso, mirá. Ahí le gustó. Nosotros tenemos el juguete, ahora nos van a contar, porque los gatos juegan, ¿ves? Juegan, pero le gustó el collar. Bueno, porque hace ruido, le gustó, ¿no es cierto? Es eso. Los gatitos son felinos, son cazadores, así que todo lo que se mueve, es color. Todo lo que se mueve, ahí está, ahí está. Ahí está, mirá, ahí reaccionó, mirá, mirá. Ahí está, ahí está. Bueno, contame, doctor, ¿cómo va la cosa por mascotas? Bien, por suerte. ¿Todo? Un poquito volcando toda mi experiencia de veterinario. Curar es lindo, prevenir es mejor. Es más saludable, ¿no es cierto? Y ahora con la nueva idea de educar, tratar de todo lo que es tenerse a posar mascotas. Sí, porque Mascotas se está yendo a los colegios. Sí. Estoy viendo que está yendo a los jardines de infantes, se está llevando las mascotas. Ahí está, mirá, tenemos fotos. ¿Es que está con Cholulo ahí? No, es el amor, sí. Ah, es el amor, sí. Es a Chicha Negra. Es a Chicha Negra, es verdad. Y los chicos, ¿qué tal? ¿Qué preguntan? ¿En qué están interesados nuestros niños con las mascotas? Un poco, que es un veterinario, para qué estudió, qué es lo que hace, su mascota, cómo cuidarla, para que no sufra la mascota y la familia en sí. Sabemos que es un integrante nuevo de la familia y todo lo que da alegría suma. Ahora, los chicos de ahora, viste, las generaciones nuevas tienen algo más del conservacionismo, de la salud, de la prevención, del medio ambiente, es verdad, vienen con otra idea y eso está muy bueno. ¿Y qué consejo le damos a la gente que por ahí ve el gatito y dice, ay, mirá, me encanta, quiero tener un gato en casa, o un perro, o un animal para tenerlo de mascota? Bueno, recibiendo lo que es tenencia responsable de mascotas y por ahí puntual en cuanto a los gatos, que es muy parecido a los perros, es primero saber qué animal uno va a adquirir y convivir durante 6, 8 años. Es una consulta previa con el veterinario, ahí vemos ciertas razas, acá recién me informé que hay una raza de gatito hipoergénico, mirá vos. Mirá vos, sí, obvio. Hoy vamos a aprender a la raza. No te vayas, porque si te gustan los gatos, este programa es imperdible para vos, yo sé lo que te digo. Vos quédate ahí, hacerme caso. Y una vez que sepamos bien qué especie y qué raza se adapta a nuestros tiempos, dineros y responsabilidades, ahí saber lo que es una desparasitación, o mejor, un estudio en materia fecal, así se junta durante 5 días en un colector de formula 5%, no solo por el dato, sino por la gente en sí. Claro, ¿es contagioso los parásitos de los...? Muchos sí, parásitos, bacterias, y puntualmente en el dato, el tapa de cachorro, los coccidios, que también tienen toxoflamosis. Ah, mirá. Es una enfermedad así difícil de producir y queda escalofrío, sí. Mirá. El aborto en las mujeres embarazadas que nunca tuvimos tanto. Ah, mirá vos, grave, la gravedad. Sí, sí. ¿Y ahí qué tenés en ese frasco, doctor? Esto para mostrar también que de afuera puede estar muy sano, pero adentro, a la larga, pueden traer enfermedades. Esto no es transmisible a la gente, pero es impactante visualmente, es un riñón todo comido por un parásito, de los perros, sí. Claro. Es una perra que vino al consultorio, se hicieron los estudios, igual, lo operé, le saqué el riñoncito, anda bien. Es una perra mestiza que anduvo bien. Y después está recuperada, está bien. Perfecto. Ah, bueno, bárbaro. Perfecto. Y acá, bueno, como siempre, los productos Ospred, que ayudan a prevenir todo lo que es parásito externo y... Ectoparásitos, el tema de las pulgas de la pata, esto es un combo especial. Sí. Mucha gente apunta solo acá arriba a combatir la pulga en el perro o en el gato, pero en el ambiente... No tienen cuenta, ¿no? No se da cuenta, pero no se ve. Claro. Si va a haber la pulga o el huevo de la pulga, imposible. Es un ciclo de 25 días y acá el concepto es que este huevo dura casi eterno, o sea, no... Están hasta explosiones, ¿no? Pero dura por los productos ambientales, porque tiene 7 capas, esto no mata nada. Claro. Entonces necesitamos que esto nazca a larva y pupa, recién sí, los productos ambientales matan este ciclo. Entonces el concepto es control ambiental junto con la mascota, por el rogato, todos los meses. Entonces, ¿sí? Esa es la idea. Buenísimo. Hay una pulga a 40 pulgas en el ambiente, así que es importante el control de ambiente. Una barbaridad. Y el tema nutricional también, ¿no? O sea, nadie vive del aire. Acá ya, por el aspecto, las calidades y el precio bajo, el alimento suelto, a veces una grasa colorante y ya el empaque garantiza la calidad del producto, si viene con tablas de dosificación, para que tu gatito no engorde o tu perro, y el tema de economía, dándole cantidad necesaria, no es caro, es rendidor. Y después el gato pone el collarcito, así con cascabel. Así lo encontramos. ¿Quién le puso el cascabel al gato? El doctor Tarzairo. Así que bueno. Bueno, me encantó. Tenemos ahí unas fotitos, porque usted quería mandar saludos, porque mañana es un día muy especial. Claro. A ver si le parece. Mándele saludos ahí. Vamos a mandar saludos a todas las madres, en nombre de mi madre. Yo soy, por suerte, el hijo, tengo la madre Teresa, así que mire qué suerte. Mi madre Teresa, un saludo de acá a su hijo, que siempre se acuerda de ella, junto a mi padre Tito, Alberto, y que me acompañan en el negocio. Tito y Teresa, ahí mis padres un beso. Una canchera, una canchera Teresa. Sí. Una canchera. Muy bien. Así que bueno. Bueno, doctor, y dígame el número de teléfono para que la gente se contacte con usted y pueda comunicarse, invitarlo a los colegios también, ¿por qué no? Sí, sí. A los colegios, clubes o intendencias que quieran tener una charla sobre tenencia de la posada de mascota. Sí. Se puede contactar acá con la producción. Y si no, mascota mismo, que estamos en el centro de San Martín, al 4753-4808. Perfecto, doctor. Bueno, lo buscan ahí, ¿eh? Mascotas. Ahí lo encuentra el doctor Gabriel Tercero. Muchas gracias por haber venido. A ustedes. Por haber traído a Michi y se lo devuelvo. Andalo a mí, Michi. Mirá. Chau. Bueno, nos vamos a Marcelo. No aplaudo porque si por ahí se asusta, sale corriendo, tenemos que ir a buscar al gato. No aplaudimos, hacemos así. Muy bien, doctor. Gracias. Chau. Gracias.